¿Qué es la estrategia de comunicación de la Casa Real Británica? En el vídeo, Kate aparece con Guillermo, visitando una granja ecológica cercana a Adelaide Cottage, una coqueta vivienda a la que se mudó con su familia en el año 2022, ubicada en Windsor. Un ciudadano les grabó y The Sun publicó el vídeo. Hay quien asegura, incluso, que no se trata de la princesa, que la grabación está retocada o que ésta no pertenece a la actualidad. Alessandro Lecchio, en cambio, descarta todas estas hipótesis. Lo de los dobles era en tiempos de guerra y esta señora no está en ninguna guerra, ni con los medios de comunicación. Sería un engaño tan burdo que sólo serviría para dejar a la institución mortalmente herida. Ha expresado el tertuliano, primo segundo del rey Juan Carlos. Para el italiano, tanto Kate como Guillermo tenían intenciones de ser grabados para despejar todas las dudas que han aflorado en torno a la princesa. Tengo la sensación de que se han dejado pillar. ¿Te crees que van todas las semanas al mercado? Han ido, y un ciudadano les ha hecho la foto. Y ha añadido, en las imágenes se ve a una Kate con aspecto muy bueno y caminando sin problemas. Esto quiere decir que si no la hemos visto en las últimas semanas es porque ella no ha querido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!